¡Muchísimos niños con sus familias! Una gran cantidad de familias de comunidades indígenas del departamento de Caguazú llegaron a Asunción en busca de respuestas a los pedidos de ayuda que vienen realizando el Ministerio de Agricultura, al INDI y a la Secretaría de Emergencia Nacional. Los padres y madres de familia refieren que el pedido de ayuda se centra en insumos para seguir trabajando en rubros como la agricultura familiar, ya que la pandemia también golpeó muy mal a sus ingresos y se encuentran con la falta de mercados para ofrecer sus productos. El cambio de clima tomó desprevenido a las comunidades y los niños y las niñas que son alrededor de 140 son los que peor la están pasando. Ellos en su mayoría se encuentran refugiados en la estación del ferrocarril ubicada al costado de la Plaza Uruguaya. Las madres de familia apelan a la solidaridad de la gente para poder conseguir frazadas y abrigos, los cuales les servirá para poder seguir un par de días en Asunción y posteriormente cuando vuelvan a sus comunidades. La gente ha hecho un par de días en Asunción y la Secretaría de Agricultura, al INDI y a la Secretaría de Agricultura, los que se encuentran en el país, los que se encuentran en las comunidades, los que se encuentran en las comunidades y las que se encuentran en las comunidades. Gracias.